Esto es final B también, ¿no? Esto es... Fuerte aplauso, final B, del juvenil femenino, final B. Saravedia, Leire Montiel, María Díaz. Babia, Baya, Leire Montiel, primera, Babia, segunda, Sara, tercera, María, cuarta. Babia, Baya, decimos Rana por el exterior, aguantando la asturiana, Leire Montiel. La asturpatín, primera, Babia, segunda. Fotofinis, Babia, primera, primera posición para la corredora india del Simons Rana. Segunda, Leire Montiel. Final, Cabotet Men, 86 after 71. Y ahora la gran final. La gran final del 500, Carla Plana, Ussue Sola, Nayara Vargas. Y la italiana, 2 al 161, este revelato. Carla Plana, Federación Catalana, primera. Nayara Vargas, Ussue Sola, este revelato. Nayara Vargas, la guerrera del Almazona, primera, Carla Plana, segunda, Ussue Sola. Nayara Vargas, Nayara Vargas, Almazona. La guerrera del Almazona, primera, Carlita Plana, segunda. Verga Vargas, Plana revelato. Fuerte aplauso a las cuatro.